Di lo que quieras de mi y vive amor, libérate de esta prisión y vive amor Di lo que quieras de mi y vive amor, libérate de esta prisión y vive amor Y óyeme, esto que piensas es tan distinto Óyeme, esto que sientes déjalo libre Anda, vívelo, anda y vívelo, anda y vívelo Y no te esperes más Vívelo, anda y vívelo, anda y vívelo El tiempo no para, no Acércate a mi latitud y vive amor, arráncate ya ese dolor Y vive amor, acércate a mi latitud y vive amor y arráncate ya ese dolor Y vive amor y óyeme, eso que piensas es tan distinto Óyeme, esto que sientes déjalo libre Libre, anda y vívelo, anda y vívelo Bailemos hasta amanecer Y vive amor y déjame entrar en tu piel Y vive amor Y vive amor Y vive amor Y vive amor